¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva el sandivismo! ¡Que viva el hermano presidente y comandante de la Unión Hortena! ¡Llevamos a bien sorprendidos por esta gran concentración que ha venido a la revolución sandivista de Nicaragua! ¡A nombre del pueblo boliviano, expresar mi respeto, mi cariño, mi admiración al comandante y a todo el pueblo de Nicaragua! ¡Llevamos a bien! ¡Muchas gracias por invitarle a participar y festejar el aniversario de nuestra revolución! ¡Saludos a todos los hermanos presidentes! ¡Cancilleros! ¡Sobre todo un saludo a Foro de San Paulo, Partido de Izquierda, a los movimientos sociales de América Latina! ¡Estoy informado que nos acompaña a algunos dirigentes políticos antepenalistas de Europa, de Asia! ¡Bienvenido a América Latina! ¡Y muchas gracias siempre por su participación para debatir los problemas políticos, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo! ¡Hermanos y hermanos, estamos viendo cada día, estamos escuchando cada hora de la crisis del sistema capitalista! ¡Más pobreza, pero también más intervencionismo militar, de OTAN, de Estados Unidos! ¡Sistema capitalista ya no puede resolver sus problemas financieros, los problemas sociales! ¡Y por eso necesitamos más fuerza, más unidad y esta enorme concentración de Nicaragua! ¡Felicidades, hermanos de Nicaragua! ¡Felicidades hermano de Daniel, hermano de Rosario, han construido, unir, al pueblo de Nicaragua! con principios y valores, con programas, hermano Daniel, es sorprendido los datos económicos. Nicaragua, primero en crecimiento económico de Centroamérica y de Latinoamérica, felicidades de hermano Daniel. Cuando Nicaragua estaba en blanco, era representante del imperio del capitalismo, nuestro país nunca crecía, claro, capitalismo y imperialismo son expertos para robarnos, expertos para saquerlos de las cosas naturales, expertos para privatizar los servicios básicos. Y ahora, gracias a la unidad y la conciencia de los pueblos, en varios países, de América Latina, nos liberamos democráticamente para desarrollarnos, para liberándonos y para garantizar la liberación de nuestros pueblos. Saludamos al pueblo de Cuba, a Fidel Ataúl, Fidel Castro, con su pueblo sabio, en 150 años somos, ahora somos varios países para enfrentar la dominación imperial. Por eso, hermanos y hermanos, aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro respeto de verdad. Pero también, hermanos, por último, hermano Daniel, a todos los que adquirieron de aquí dos tiempos, los que adquirieron de aquí dos tiempos, ahora son presidentes democráticamente electos, frente a las dictaduras militares, guerrillas, liberaciones, revolucionarios. Sorprendido, tantos guerrilleros aún son presidentes. Claro, cuando el imperio imponía sus políticas, mediante las fuerzas armadas, golpes de Estado, dictaduras militares, hay hombres valientes, hombres responsables con su pueblo, levantaron las armas para liberar a los pueblos. Esos Daniel, esos hermanos, Salvador, presente acá, y tantos guerrilleros. A esos guerrilleros, de la década del 60-60, danza, nuevo respeto, nueva admiración, y danos fuerza a ellos para que sigan enseñando cómo se libera, dando nuestra vida, adquiriendo la vida, como por los pueblos de América Latina. Hermanas y hermanos, también me ha sorprendido la presencia de las juventudes de las nuevas generaciones. Hermanos Daniels, la juventud es un envidiable, y hay que enseñarle cómo se arruinan las juventudes. Pero las juventudes deben estar convencidos que el enemigo, el enemigo de las juventudes, el enemigo de las futuras generaciones, es el capitalismo, es el imperialismo. Si no sabemos identificar a los enemigos internos y externos, seguramente podemos equivocarnos, pero no podemos equivocarnos. Deben ser más unidos, más organizados, frente a cualquier agresión. También quiero acortar esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad a Cuba y a Venezuela. En los últimos días, en las últimas semanas, hemos escuchado nuevas amenazas, nuevas agresiones a Cuba y Venezuela. Esa agresión no es a Cuba, no es a Venezuela, y es a todos los pueblos de América Latina. Es una amenaza, una agresión a la vida y a la humanidad entera que habita en planetas tierras. Por eso nuestra solidaridad con los pueblos. Ahora Cuba no está solo. Hermano Maduro, Venezuela no está solo. Aquí está su pueblo. Deciéndoles de acá. A ver, hermano Maduro, dale el uno porque el imperio no está dominado. Los pueblos están aún así. No aceptamos ninguna intervención. No permitiremos ninguna dominación. Son pueblos que nos liberamos. Y este proceso de liberación continuará no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Hermanos y hermanos, se empezó un momento para fortalecernos, para comunicarnos a hoy en este foro de San Pablo. Perdonen, hermanos, de mi calabra, aprovechen esta oportunidad para agradecer a foros de San Pablo para apoyarnos, para que vuelva pronto a los ciudadanos pasivos con soberanía. Muchas gracias, hermanos, de foros de San Pablo, a todos los movimientos sociales, y a todos los partidos de izquierda que piensan en la integración y no en la división de nuestros países. Hermanos y hermanos, obviamente, hermanos también, sorprendidos con esta gran concentración, muchas gracias por invitarle. Seguiremos trabajando juntos, descoperando los principios que nos dejaron nuestros antepasados, profundizando problemas sociales para acabar con la pobreza. A los profesionales, quiero decirles, y entre las niñas y algunos sectores sociales, ¿están con los pobres o están con los ricos? ¿Están con el imperio o están con los pueblos? ¿Estamos con los pueblos? Estamos aquí para decir no al imperio norteamericano, no a la intervención de la democracia externa. Solo quiero decirles, en corto tiempo, en Bolivia, después de liberarnos de la democracia externa, ahora estamos mejor que antes. Al nombre de los movimientos sociales, no solamente de Bolivia, sino también de la democracia. Los dirigentes sindicales también sabemos administrar un Estado. Por eso vamos creciendo en Bolivia. Trabajo conjunto entre Estado y pueblo. Políticas sociales, nuevas políticas económicas, inspiradas en la lucha de nuestros movimientos sociales para garantizar el crecimiento económico y atender las demandas de nuestros pueblos. Hermanos y hermanos, muchas gracias por invitarles, por invitarlos acá para terminar, y decir que viva nuestro comandante Daniel, que viva la revolución sandinista, que viva América Latina, que viva la primera, que viva la imparación y volvía a cumplir. Muchas gracias.